Fue final en el Zupis y fue victoria de plaza por dos goles a uno ante el equipo del Tanque. Una victoria que les permite seguir en la punta. Bueno, Nico, contame cómo estás viviendo, porque indudablemente se respira más tranquilo. La tabla de abajo comienza como a despegarse. Y bueno, contame, contame este momento. La verdad que es un momento lindo, ¿no? Es una alegría enorme. Por suerte creo que ya cumplimos el objetivo, que era quedarlo en primera división. Y ahora iremos por otro objetivo. Nico, lo hablábamos con algunos de los compañeros. El equipo mostró estar bien futbolísticamente y anímicamente. Hoy se arrancó perdiendo. Venían de dos partidos sin ganar. Sin embargo, no perdieron la calma, no perdieron el orden. Y lograron dar vuelta un resultado que les permite seguir punteros. Sí, obviamente. La solididad y el orden en este equipo siempre tiene que estar. Y bueno, creo que en los 90 minutos tuvimos eso y fue la clave del partido. ¿Da para soñar algo más? Creo que venimos haciendo las cosas bien, de menor a mayor. Que vamos por buen camino y al final del campeonato se verá. Nico, gracias. Suerte y a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.